¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo lo haré? Si cuando estoy cerca de ti te hablo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro le pondré en tus manos si pudiera Y me volvió romántico Un soñador eterno Que para verte las horas ya son eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Un sentimiento brillero Máximo primero Máximo primero ¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo lo haré? Si cuando estoy cerca de ti te hablo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió romántico Un soñador eterno Un soñador eterno Que para verte las horas ya son eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Te miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Con sentimiento brillero Máximo primero 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 Máximo primero